Bueno, aquí sigo otra vez en la tercera parte de esta serie que se lleva sobreviviendo en Minecraft No sé qué pasó con esto, Saban Chucks What's up? ¿Qué pasó? Se me preguntan por qué está muy chiquita mi pantalla de donde grabo Miren, es esa partecita Es porque si no la grabo tan chiquita se alenta mucho la computadora Ah, es ok Magnetic Ok Oh oh, try again Si no funciona eso otra vez en Minecraft lo cerraré y lo volveré a abrir Fallos técnicos ¿Vieron que solo me salió? Esa fue, se iban Chucks Bueno, trae lo que es aquí Ya Bueno, ya Ya vieron Si lo es Aquí está Vamos a ver en qué me queda Me queda en la mina Tengo hambre Me está dando hambre No sé qué haré Estoy aquí abajo Bueno, sí Subiré Es lo único que quiero hacer Choco Con que choco Bueno, no sé qué haré No sé qué haré Bueno, no sé qué ha conseguido varios carbón Y ya sigue siendo de noche Que ha hecho los pollitos Esto me sirve con azúcar ¿Qué más tengo? ¿Dónde pasaré? ¿Esto carbón por acá? ¿Dónde pasaré? ¿Dónde se puede pasar nada? Roca Roca Para mí Una vacasita De pronto hablaré Ok No me llenaré mucho Hasta que ya sepa Dónde está mi casa Y todo Porque Si no Iba a ser un baúl Pero Quédate bien Que no me cae En mi inventario Me voy un poco lejos Mejor no Vaya la piedra Yo no lo vi bien Ahí está Ahora sí Ya ven Aquí había carbón ¿Qué hora es? Es 11, 14 A las 11 estoy grabando estos videos Bueno a veces Cuando no tengo nada que leer en mi casa Y hago videos Quiero encontrar algo interesante Que altura estoy Un 39 Esto es lo nuevo De Minecraft 1.2.4 Ok Lo pone Shift F3 Y solo te aparece Esto No con Que nada más Le apretabas F3 Y te aparecía Esa cosa Rojo Que subía Que te decía Donde estaban los monstruos Porque luego No te dejaban ver Eso Y tú Ey Déjame ver Eso Vamos a ver Bueno Bueno Me he encontrado Una interesante Grava Puedo ir mal Puedo ir mal Puedo ir mal No me fue tan mal Creo que seguimos Puedo ir mal Creen que ya Ya hay amanecido Yo no sé Vamos a quitar esta piedra De aquí Y iré a ver Si ya hay amanecido Esto me gustó Como para un cuarto Pero está muy abajo No sé si es No sé si es